Estamos con nuestra compañerita Brenda Pedro y bueno, Brenda, vamos a tener un contacto en vivo en vivo también con, en este caso, el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, por el frente de todos y que vamos a estar hablando un ratito, bueno, es de Lorenzo para toda la gente de la zona que nos escucha también, y bueno, para la notita que después la subimos a radio también a nuestro YouTube también de nuestra radio, Radio Max FM 103.3 vamos a comunicarnos y le mandamos las buenas tardes a Ramiro Gutiérrez directamente él está en la cama en este momento trabajando seguramente le mandamos un abrazo, un saludito grande y te saludamos Ramiro, muy pero muy buenas tardes ¿Cómo estás Marcelo? ¿Cómo estás Brenda? Gracias por el llamado, estoy en Dolores ¿Estás en Dolores? Perdón, perdón Estoy en la ciudad, no hay ningún problema tenemos una forma de trabajo como la de todos muchísimo teletrabajo así que en breve estoy ingresando a la reunión de bloque que va a ser de esa manera y bueno, horas importantes para las definiciones que hay que tomar en el país Bueno, yo la verdad que primero agradecerte como siempre tu predisposición para estar en contacto con nosotros y bueno, hoy la verdad que se presentó a través de Diero Compromiso el proyecto de Ramiro Gutiérrez para la construcción de una cárcel en Seviné que es, bueno, algo muy esperado también porque imaginamos también no solamente para Seviné sino para lo que viene porque estos son terrenos que en algún momento se compró que son depende de la provincia y bueno, tu proyecto estaba leyendo un poquito pero quiero que nos contés un poquito sobre el tema de lo que has presentado también para una futura unidad carcelaria que sería importantísimo con la problemática que hay a nivel interno en toda la provincia de Buenos Aires Bien, bueno, primero decirte que Dolores es una ciudad con tradición penitenciaria Dolores ya tiene una radicación de una unidad penal que es de las más viejas de la provincia de Buenos Aires junto con Mercedes tienen más de 140 años yo cuando fui legislador provincial hasta el año pasado presenté un proyecto para que la cárcel de Dolores se transformara en cárcel escuela dada la edad que tiene pase a ser un lugar de formación de todo el servicio penitenciario junto con la de Mercedes y toda la recapacitación que haya que hacer se produzca en la ciudad de Dolores ese proyecto está presentado ojalá que el gobernador pueda considerarlo porque sería muy importante para la ciudad de Dolores tener una universidad carcelaria donde todos, todos los penitenciarios hagan su recapacitación anual en las instalaciones de una cárcel escuela que sería la transformación de la de Dolores Yo me acuerdo, Ramiro yo me acuerdo que en tu momento en plena campaña electoral vos lo hablaste acá en la radio y lo contaste lo contaste, yo me acuerdo en su momento y bueno, y sería inclusive en el punto donde está Dolores estratégicamente Es así y quiero decirte en honor a la verdad que la idea de la erradicación de una nueva cárcel en Dolores es un viejo anhelo de los dirigentes de la ciudad Alfredo Mechivi trabajó mucho en eso Luis Lobari trabajó mucho en eso no es una idea mía sino lo mío es la continuidad y un esfuerzo para tratar de construir esa cárcel en la ciudad de Dolores Totalmente Dado que el gobernador y que el presidente están diagramando las salidas de la pandemia a través de la construcción y la obra pública yo consideré que era muy importante establecer una unidad penitenciaria federal no provincial en Dolores porque también es necesaria la erradicación de una cárcel federal porque hay sobresaturación en el servicio penitenciario federal entonces como soy diputado nacional hace más o menos un mes y pico presenté el proyecto pero no solo presenté el proyecto pidiendo como hacen todos la creación de una cárcel sino que establecí un modelo de cárcel tipo para que pueda ser con un formato ya preestablecido estableciendo un sistema donde podríamos tratar no solo las cuestiones básicas y comunes del alojamiento sino la máxima seguridad la máxima seguridad terapéutica lo que se llaman módulos convivenciales que son módulos de muchísima labor terapia con una resocialización muy importante a que se accede a ese módulo en virtud del comportamiento la voluntad y el trabajo que tiene el interno que quiere progresar entonces sale del módulo común si se comporta bien si tiene voluntad si se adecua a las reglas del servicio y entra en otro módulo donde tiene un montón de beneficios de trabajo incluso culturales, recreativos y deportivos que no tienen el módulo común entonces el esfuerzo hace que vos puedas estar en un lugar de mayor enriquecimiento dentro del PNAH estos son sistemas que en otros países del mundo se utilizan de cárceles muy avanzadas decirte que la Argentina realmente no ha tenido un desarrollo de su política penitenciaria las últimas licitaciones que han existido fueron en la ciudad de Corrientes para hacer una cárcel en San Cayetano una cárcel de aproximadamente 500 internos que es lo que yo propongo si bien pueden hacerse cárceles más grandes de 1.000, 1.700, 2.000 internos que solucionaría todo el problema a la sobrepoblación federal de toda esta región pero lo ideal es hacer unidades más pequeñas de 500 internos ¿por qué? porque se puede trabajar Marcelo muy bien puedes conocer perfectamente quién es tu interno conocer a su familia hacer una revinculación una reintegración yo me acuerdo cuando la unidad penal de Dolores sacaba a sus presos a trabajar en las quintas claro, sí, sí los artículos 18 serían, ¿no? en este caso exactamente muy bien artículo 18 luego el artículo 100 la verdad eso hay que volver a restablecerlo nosotros podríamos tener todo un trabajo de limpieza de nuestro canal nuestro canal 9 que lo hemos propuesto que es un espacio turístico que hay que refuncionalizarlo todo un trabajo del mejoramiento de los caminos rurales todo eso puede ser con cuadrillas hay que trabajar muy bien la cárcel nuestra la de Dolores tiene una bloquera cada cárcel que viene trae un establecimiento que pueden ser desde panaderías bloqueras talleres de chapo y pintura cosas que pueden ir sirviendo la construcción de bancos para los establecimientos educacionales para las plazas el mejoramiento y embellecimiento de la ciudad las luminarias todo eso se trabaja en talleres que son de producción del servicio penitenciario además mi idea Marcelo es construir un polo federal en Dolores nosotros tenemos un muy buen desarrollo de la justicia de la provincia donde hay asesorías periciales donde hay buenos cuerpos policiales donde hay hasta una cámara penal con dos alas pero hay que empezar a desarrollar el polo federal el polo federal solo tiene un juzgado un Dolores que es muy en función hace civil hace laboral hace penal cuando el juez Ramos Padilla que es el titular del juzgado tuvo causas muy importantes que llevar adelante se dio cuenta de que al juzgado la verdad le faltaba un montón de cosas y hay que engordar todo eso ¿no? porque eso va a ser bueno para la ciudad si nosotros podemos tener un juzgado federal en Dolores va a ser más fácil de que podamos pedir una cárcel de que podamos pedir una asesoría pericial de que haya una mejor radicación de la policía federal de que haya una morgue todo lo que empieza a rodear lo que ya hemos visto que fue el desarrollo del poder judicial de la provincia totalmente yo que lo que creo Ramiro que me parece que es muy bueno el proyecto y aparte sabiendo que esto ya se venía viendo como vos decías somos una ciudad penitenciaria de alguna manera porque ya viene un desarrollo o sea de alguna manera la ciudad o el ciudadano dolorente ya tiene toda la la historia de lo que es digamos el servicio penitenciario o sea y aparte los juzgados todo el poder judicial tanto provincial como también federal pero lo más importante sería para lugares como Seminé en una ubicación también que daría un desarrollo también para toda esa zona totalmente ahí llega cuerpo sanitario médico está en el frente de ruta es el desarrollo comercial empieza a florecer todo alrededor vos pensá que en nuestra historia podés charlar con cualquiera de los historiadores de Dolores que te van a contar que Dolores se desarrolló alrededor del presidio de las bruscas entonces es todo lo que importa una radicación potente del Estado con traslado y movimiento de personas eso genera desarrollo luego nosotros cuantos vecinos de Dolores hoy forman parte de las filas del servicio penitenciario son hombres que han estudiado que han cursado que tienen su familia que se han desarrollado por haber elegido esa cabera bueno que se abra también la par y puedan ser del servicio penitenciario federal esa es la idea la idea es pensar un polo que empiece con la radicación del juzgado y que el juzgado traiga la cárcel y todo lo demás que es desarrollo a partir de la radicación judicial ojalá ojalá que se dé el proyecto yo creo que va a ser muy bueno para Dolores aparte va a estar dentro del partido de Dolores muy importante bueno como ves me estabas contando que estás trabajando también junto a los diputados junto a a todo lo que es lo que presentó el presidente también el tema de la reforma judicial como lo ves que sea un cortito un toquecito ahí de lo que se está trabajando es lo que se está debatiendo en estas horas antes de vos contarle a la audiencia que me llamaste temprano pero no pude porque estuve muy metido en la reforma judicial lo que se está tratando de hacer es mejorar el servicio de administración de justicia la justicia es lejana está lejos de los ciudadanos entonces el presidente lo primero que quiere hacer es avanzar en llevar mayor cantidad de factores de justicia que cuando una persona tiene un problema pueda encontrar el órgano de justicia es algo muy caro es algo que es una voluntad política importante decidió avanzar para mejorar la justicia y bueno se está debatiendo en estas horas yo espero que salga hemos luchado mucho para que exista un juzgado federal nuevo en la ciudad de Dolores es una vieja idea que yo he tenido como te contaba y si esta reforma sale tendremos ese juzgado visto en la ley que se está tratando ahora en el Senado si se prueba en el Senado estaría lista para pasar a diputados donde va a ser más difícil el tratamiento porque las fuerzas no son tan concentradas en el Senado es más importante la presencia del frente de todos en diputados está más repartido entonces vamos a tener que trabajar muchísimo más pero si sale aprobada la reforma va a haber un juzgado federal nuevo para Dolores y bueno y que no implica por ejemplo quitar miembros a la corte agregarle miembros nada del otro mundo porque la gente no no hace toda una película por ejemplo los mismos los mismos jueces que están de alguna manera también con las causas con Cristina no se toca ningún juez siguen las causas hay un montón de cosas que por ahí la gente lo toma de acuerdo a los medios toma todo traído de las manos todo de y mezclan todo por eso a veces uno está bueno que en tu caso le contamos a la audiencia que estamos con Ramiro Gutiérrez diputado nacional hablando de esto que me parece que es lo que se viene y lo que se va a hablar en todos los medios dos cosas para aclarar ese punto que tocaste que es importantísimo primero la justicia es como una escalera donde tiene un primer escalón donde están los jueces de primera instancia de primer nivel los fiscales y los defensores el segundo escalón son las cámaras en Dolores tenemos jueces de primer nivel y cámaras después existe un tercer escalón que se llama la justicia de casación la cámara de casación o el tribunal de casación y después está la corte bien esta reforma solo trata el primer escalón no hablamos ni de cámaras ni hablamos del tribunal de casación ni menos de la corte no se modifica la corte no entró un solo artículo que trate de una modificación a la corte así que lo que se trata en los titulares de los diarios no es lo que está hoy debatiéndose en el Senado primer punto y el segundo la reforma empieza a operar para adelante nunca es para atrás así que si un juez está investigando a Pedro y lo tiene mordido a Pedro y está viendo si Pedro se portó bien o se portó mal ese juez seguirá con Pedro y Pedro tendrá que defenderse con ese juez porque la justicia una vez que se aprueba la reforma es para adelante nunca para atrás perfecto está buenísimo que lo hagas la aclaración Ramiro porque mucha gente mezcla todo y más con lo que bueno con lo que pasó ayer también uno veía a través de la tele de alguna manera un montón de cosas y mucho la verdad de alguna manera hablando también de la vicepresidenta también porque bueno siempre hay ese ese formato formato antitodo yo siempre digo antitodo en la cual se mezcla todo y la gente por ahí en muchos casos que no está informada suele suele pasar que en esta mezcla inclusive cuidando la salud que tenemos que cuidarnos más que nunca estamos viviendo un momento muy especial yo creo y yo creo que también debe pasar a vos también la situación de trabajar a través también del formato digital que esto nunca pasó mira Marcelo tres cosas primero viste en el clavo preciso lo que pasó ayer fue muy difícil de entender para todos los que nos cuidamos y tratamos de cuidar a los demás se ha puesto en riesgo la vida de muchísimas personas máximo cuando estamos con un compromiso muy severo de los órganos de salud si hay que atenderte a vos capaz que no hay un respirador para el otro y muchísimas ciudades del interior tienen dos tres respiradores si hay respiradores sobre poblaciones de 30.000 40.000 habitantes ¿qué haces si se te comprometen a la vez el mismo día o la misma semana tus cuatro o cinco respiradores? ¿cómo atendés los otros dos? 30.000 personas 40.000 personas imposible bueno entonces lo que han hecho en el día de ayer vos podés manifestarte de miles de maneras pero lo de ayer fue un compromiso para la salud hoy todos los médicos están diciendo de que ellos no dan más de atender de ir a los hospitales de comprometerse para que otros descuiden de esta manera la salud esa es mi opinión respecto a eso y segundo ni bien empezó la pandemia hace varios ciento ciento y pico de días no sé debe llevar ciento cuarenta ya más o menos yo lo llamé a Sergio Massa y le dije que le dijera al presidente de la nación que se iba a armar equipos de trabajo porque se iban contagiando a los funcionarios que a mí me contara porque yo estaba sano aún estoy sano he ido a todas las sesiones que me convocó presenciar la cámara de diputados pero todo el trabajo que no es presencial que no exista la obligación de ir yo trato de cuidar porque cuido a los demás entonces lo hago de la forma que hoy hasta existe un proyecto de ley de regulación que es el teletrabajo y que incluso nos ha cambiado la vida a todos yo me acuerdo que cuando iba a tu radio Ramiro Blasi hablaba de dolores y de inteligentes unos decían ¿y en qué nos servirá esto? y ahora todos estamos hablando por Zoom eso es parte de una modernidad nueva que nosotros bueno tenemos que adoptar y trabajar así a veces en mi casa quienes están ven que yo estoy seis, siete horas sin poder levantarme de una computadora trabajando y resolviendo lo que uno hacía en una oficina antes así que es la nueva modalidad y vamos a hacer totalmente bueno yo la verdad que como siempre un gusto tenerte un ratito acá para los oyentes de Radio Max y bueno y la verdad yo creo que comprometidos con el trabajo todos comprometidos con el trabajo y principalmente para lo que viene porque después de la pospandemia seguramente como está ya trabajando la Argentina sin descuidar también que se hizo la verdad un esfuerzo tremendo con el tema de los bonistas ahora falta arreglar también con el Fondo Monetario pero bueno también en ese en ese en ese movimiento también lograr que la vacuna se pueda la vacuna una de las vacunas más importantes del mundo se pueda también producir en la Argentina que va a ser otra cosa tan importante ¿no? Sí se está probando a partir del Ministerio de Defensa es el que está coordinando todas las las pruebas con los argentinos que ya se han dado la dosis en el muestreo que la vacuna requiere esperar que venga lo antes posible igual que un fármaco así podemos dedicarnos a lo que queremos hacer que es estar mejor todos poder salir poder trabajar un fuerte agradecimiento a todos los que nos cuidan de la manera más directa a los policías al servicio de salud a los empleados municipales a los empleados provinciales a los que ponen la plata en los cajeros atienden en los bancos ANSESA IOMA a todos los organismos que nunca cerraron sus puertas a ustedes que comunicaron siempre y estuvieron al pie del cañón y bueno tratando de que la niebla se disipe y que vuelva a salir el sol bueno yo acá tenemos a nuestra compañera Brenda Pedro que te quiere hacer una pequeña preguntita ahí la podés saludar podés saludar Brenda a ver si nos a ver a ver si si la escuchás a ver ahora sí dale hola buenas tardes ¿cómo le va? hola Brenda ¿cómo estás? bien bien bueno no de mi punto de mi trabajo quería agradecerles que está bien está bueno que reconozcan nuestra labor junto a los médicos y justamente eso es lo que estábamos hablando con Marcelo el tema de sacando cualquier partido político de lo que estábamos hablando ayer con la marcha porque lamentablemente son muchísimos casos a escasos días a 15, 20 días vamos a ver las consecuencias de lo que pasó ayer nosotros yo desde mi trabajo hemos ido a marchas y todo estando en pandemia y todo y la verdad que uno se explica no se explica digamos cómo no no toman la conciencia de lo que está pasando y que la gente está cansada los médicos las fuerzas de seguridad que uno por ahí le echan la culpa y no no es culpa de nosotros nosotros vamos y cumplimos el trabajo así como los médicos y la verdad que sí le puedo asegurar que el personal está muy cansado muchísimo más el personal de salud y es horrible yo la verdad que lo vi ayer la cantidad de gente que había y decir hasta cuándo van a tirar de la soga más que nada con los médicos con el personal de salud que ya no da basto no da basto en la plata donde yo trabajo ya hay varios hospitales que solamente atienden casos entre la vida y la muerte así que imagínese cómo está todo bueno Brenda es cierto yo creo que hay una palabra que puede resumirlo todo que se llama empatía empatía es ponerse en el lugar del otro y lamentablemente hay personas que no entienden la gravedad de la situación y no se ponen en el lugar del otro cuántas personas como vos Brenda se pusieron el uniforme fueron a cumplir con su trabajo sabiendo que podían tener el mismo destino que tuvo pobrecito Martín Massa que en paz descanse y a quien conocí y la verdad muchos como él médicos enfermeras y la policía con 37 años Martín perdieron la vida muy amigo de mi hijo él tenía un problema un asma crónico una patología que agravó desgraciadamente esa patología lo agravó su situación si Brenda te cuento te cuento Ramiro dicho sea de paso le contamos a la audiencia que estamos unos minutitos más porque ya Ramiro tiene que trabajar también con también con el movimiento que nos dijo un huequito ahí por eso te agradecemos tanto Ramiro también diputado nacional hablando un poquito de lo que es de la unidad penitenciaria que puede llegar a venir si Dios quiere para Sevinet pero además con esta situación que estamos complicados bueno Brenda trabaja también ella es policía está en el servicio de caballería de la ciudad de La Plata y bueno ya está viendo también lo que está pasando en La Plata que es una ciudad que está dentro de Lamba y bueno cómo viene complicado todo sí me ha tocado ir en algunas oportunidades a La Plata por lo que está pasando una ciudad muy castigada además todo lo que pasó con las inundaciones pero bueno yo creo que estamos en el camino de salida Marcelo si nos cuidamos la responsabilidad también en nuestro caso es muy importante y hay tres o cuatro medidas básicas que siempre hay que tenerlas en cuenta hasta el cansancio porque cuando uno pasa por ahí y ve que alguien se relajó o está distraído hay que volverlas a la cabeza un metro y medio o dos de distancia eso nos garantiza estar sanos lavarnos las manos nos garantiza estar sanos tener y usar el tapabocas y no compartir en habitaciones cerradas por mucho tiempo con personas que no sabemos si están contagias y son altisomas que no tienen síntomas asintomáticos nos mantienen sanos hagamos estas cuestiones son básicas no hagamos lo que no es esencial en estas horas yo he leído en mi ciudad y me da pena que haya fiestas clandestinas que la gente se junte esto hemos tenido muertos en nuestra ciudad ningún intendente quiere terminar una gestión con muertos nadie quiere eso toda la dirigencia política hoy no ha levantado la mano para hacer lío en la pandemia ha cuidado ha cumplido las órdenes todo lo que la Secretaría de Salud Municipal ha dispuesto no ha habido más que recomendaciones de decir podríamos haber ido por este otro camino o por acá pero han sido sugerencias desde la mejor de las intenciones bueno hay que cuidarse esto no está terminado pero creo que vamos en un camino de salida porque la vacuna es lo que a todos nos está esperanzando bueno desde ya te agradecemos un montón Ramiro sabemos que estás trabajando sobre el tema y bueno sobre todo la verdad con tantos proyectos y en un momento muy difícil de la política en la cual realmente también se van a venir muchísimas medidas nuevas y volvamos a contarnos que el gobierno el gobierno actual lleva siete meses ocho meses nueve meses no es tanto no llegamos ni al año todavía y todas las cosas que han pasado la verdad ¿no? Sí ¿qué está pasando el mundo Marcelo? nos tocó un momento que a veces viene en la historia estas plagas caen y destrozan a la sociedad nos tocó vivir esto nunca pensaste tal vez la última vez que yo fui a hablar contigo ahí a la barrio nunca pensamos pensábamos en cómo nos íbamos a recuperar o cómo encarar una gestión con un modelo diferente a la que se fue pero nadie pensó que íbamos a tener que estar encerrados en nuestras casas por más de 120 130 días de que iban a morir personas amigas nuestras que se iban a enfermar otras que todo iba a pasar en si un presidente decidía proteger la vida o no el nuestro lo hizo gracias a Dios no tenemos 170 mil muertos como hay en Estados Unidos pero podríamos haber tenido otras decisiones con otros mandatarios este nos cuidó cuidó la vida y yo estoy muy contento de que haya sido así y el resto depende de nosotros depende de nosotros más que nada Ramiro te mando un abrazo gigante gracias por este ratito también de estar acompañándonos acá en Dolores salimos también estamos saliendo te cuento para Castel y para Pila bueno hay muchos lugares que van tomando la transmisión así que bueno es una linda nota y abogamos que este proyecto tan importante y tan constructivo para la ciudad bueno para el partido de Dolores y para lo que de alguna manera es Dolores una ciudad administrativa penitenciaria yo creo que va a generar al margen también de todo lo que se logra pública cuando se empieza a desarrollar sino también personal de Dolores que va a trabajar también en ese momento ojalá se dé lo vamos a pelear ahí ya se presentó en el Consejo Deliberante la ordenanza para que todas las fuerzas políticas puedan apoyarlo también ojalá lo haga el Colegio de Magistrados el Colegio de Abogados la Cámara de Comercio porque como vos decís esto no nos beneficia incluso Dolores nos beneficia a todos como región gracias un fuerte abrazo a los dos ahí está bueno doctor Ramiro Gutiérrez un ratito con nosotros ahí en este caso diputado nacional de la nación que está también trabajando y bueno es justito gracias gracias gracias